Bueno, muy bien, con Diego Simeone para Tenetes por México, un partido quizás por la definición marca registrada del Atlético, sufriendo un poquito pero ganando, ¿cómo lo viste? Bueno, había empezado raro, el equipo había empezado atacando, en el primer contragolpe ellos lo hicieron muy bien, atacaron por dentro, muy fuerte, sabíamos que si no sosteníamos bien el ataque podía suceder, sucedió, y en consecuencia de ello ya creo que a partir de ahí empezamos a controlar mejor el sostener el ataque y sus contragolpes a cualquier pérdida de pelota nuestra, empezamos a atacar un poco mejor, generamos situaciones, corners, situaciones de gol, calculo 3 o 4 por lo menos, sumado el gol en el primer tiempo y ya en el segundo tiempo creo que lo controlamos mejor, hubo un pasaje donde el equipo entró en esa turbulencia de decir lo gano, lo pierdo, no tengo energía, me quedo sin fuerza, los cambios nos alteraron nuevamente ese formato, entró bien Conor, entró bien Lino, entró bien Sorlot, nos dieron pierna, Molina reforzó la banda, Llorente que corría y había hecho un partidazo, lo pudimos poner más adelante y ya teníamos un formato más fuerte en la mitad de la cancha y bueno, salió bastante bien porque vino el gol, pero la verdad pudo haber llegado mucho antes. En este formato, te escuchaba también recién, es ganar, ¿no? Porque es más necesario que nunca, encima un primer partido y encima en casa. Siempre en la Champions fue y es importante ganar, pero con este formato que nos tiene, está claro que aquellos 8 primeros que logren entrar en ese grupo de 24 puntos, no me imagino que sacarán menos de 20. ¿Por qué? Porque son muy buenos la mayoría de los equipos estos que seguramente estarán en esa línea, intentaremos llegar a lo máximo que podamos, sabemos como todos los equipos que hay que ganar porque ese punto te quita mucho, aunque posiblemente en algún momento te pueda dar, según el partido, pero por ejemplo hoy si empatábamos un partido no habría estado bueno con lo que pudimos hacer y no sucedió. Te hago las dos últimas cortitas. Primero, como padre, ¿qué significa mirar a un costado y que esté Juliano en un banco, por supuesto, en un partido de Champions? ¿Lo vives de una manera especial o al momento del partido es un jugador más? A mí Juliano lo veo como Juliano futbolista, no lo veo como mi hijo, lo veo como un jugador que nos sirve, nos puede dar un recambio en cuanto a cambiar formas de partido por su energía, por su fuerza, por su vitalidad y lo valoro de esa manera. Y la última, recién hablamos con José Magiménez, bueno, héroe, golazo, dijo que Griezmann tiró una piedra y que él marcó un golazo. ¿Lo viste así? Bueno, él tiene o tenía un grandísimo golpeo de cabeza, hace bastante que no marcaba un gol de cabeza, no recuerdo el partido que haya marcado un gol hace cuatro años que no tenía, me recuerdo que hacía bastante que no lo hacía, fue un golazo, hizo un gran partido, nada, ojalá que pueda seguir de esta manera porque es muy importante para nosotros cuando está de esta manera. Gracias Choli, lo mejor, eh. Diego Simeone, también en los micrófonos de TNT por México. Gracias.